Life Music Internacional Oh, oh, eh, oh, mano arriba, mano arriba Oh, oh, eh, oh, yo la quiero y las dos son pa' mí Oh, oh, eh, oh, mano arriba, mano arriba Oh, oh, eh, oh, y yo sigo vacilando aquí Una quiere cariñito, la otra quiere maldad Esto es un compromiso que no puedo evitar Una quiere que le haga el amor en el sofá La otra en el mar Una quiere que la lleve para que se deshombre La otra a bailar Entonces me quedo con las dos Y esto se va a acabar Y me las llevo las dos Que me hagas el amor en el amor Desconectate que llegue yo No tengo una gata, yo tengo dos Que a mí me se lan, me lanza por mí Se pelean, pelean, vean Que no me dan break Que ellas saben por ley Yo sigo las dos, sigo con las dos Que a mí las dos, yo las doy la madre Y yo sigo vacilando aquí Una quiere cariñito, la otra quiere maldad Esto es un compromiso que no puedo evitar Una quiere que le haga el amor en el sofá, la otra en el mar Una quiere que la lleve para que se deshume